Benjamín Ascenso Bautista José Ángel Navarrete González Marcial Pablo Garanta Jorge Antonio Izabra de Siguiente Miguel Ángel Mendoza Zacarías Marco Antonio Gómez Muglín César Manuel González Hernández Julio César López Pazón Lín Abel García Hernández Emiliano Atenas Par de la Cruz Dorian González Parral Jorge Luis González Parral Alexander Mora Benazzo Saúl Bruno García Luis Ángel Abarca Carrinos Jorge Álvarez Nava Cristian Tomás Colón García Luis Ángel Francisco Pazón Carlos Iván Ramírez Villarreal Magdaleno Rubén Laura Villegas José Luis Luna Torres Bernardo Flores Alcaraz Israel Caballero Sánchez Abelardo Vázquez Penteño Jesús Giovanni Rodríguez Latenta Mauricio Ortega Vallejo José Ángel Campos Cano Jorge Aníbal Cruz Mendoza Giovanni Galíndez Guerrero Josibani Guerrero de la Cruz Leonel Castro Abarca Miguel Ángel Fernández Martínez Antonio Santana Maestro Antonio Santana Maestro Carlos Lorenzo Hernández Muñoz Israel Jacinto Lugar Adán Arafán de la Cruz Cristian Alfonso Rodríguez Tenubre Martín Getsemaní Sánchez García Juntmento Ortiz Ramos Everardo Rodríguez Vélez Jonás Trujillo González José Eduardo Bartolo Latema Julio César Mondragón Fontes Daniel Solís Gallardo Julio César Ramírez Nava Aldo Gutiérrez Solano María Hilda González González Miriam González González María Inés González González Romulo Valdonero Tamés Sansa María de los Ángeles Pérez Patlán Flor María González Gómez María del Carmen Martínez Grimal Laura Adriana Gregoria Sález Bernardo Martín Jesús Zayde Azar Hilaria Elizabeth Guárez Oleno María Marta Navarro Moreno María Esperanza Alaniz Chava Isabel Ladrón de Guevara Barrada Lilia Elman Vela Vázquez Lorena Villarreal Elizondo Rosa Mariana Ramírez Díaz Aila Cabazos de la Pena María Guadalupe Monsiváis Estrada Yolanda Rocha Delgado Adelina Hernández Vuelva Mayra Liliana González Zambia Joaquín Martínez Ríos Noraelia Ortebón Benomeli Edith Castillo Ramírez Rubén Noel Morales Castillo Cristian Alejandro Solís Huerta Sara Aurora Ramírez Rodríguez Juan Manuel Juárez Salón Carmen Antiana Flores Navarro Julia Yuridia Cardona Morales María Elena Moreno Luna María Dolores Campos Rodríguez Marta Elena Gutiérrez Aguinas Juana Zandaña García Petra Gusto Velázquez Lucía del Carmen Andrián Grupo Benito Garza Garza Eduardo Enrique Martínez Cavazos Carla María Espinoza Beca Irma Sofía Vélez Álvarez Azucena Rocío Dávila de la Casa Brad Xavier Murano Pérez Priscila Barbosa Zapata Miguel Ángel Floera Castro Amalia Terrazas Moreno Elsa Martínez Pérez Jenny Adriana García Toledano Jenny Adriana García Toledano Flores Sonia de la Peña Guerrero Flora Montes Padilla Josefina Contreras Orozco Laura Elena Rodríguez de la Garza María Marsimilla Niño Rivera Carla García González Marta Tobías Espinoza María Victoria Rocha Solís Margarita Guzmán Feliziano Maricruz Díaz Vásquez Magda Villazana Má Magda Villazana Má Griselda Carranza Márez Ramona Rivera Ibarra Francisca Loera Torres Jaime Maricela Vanga Mesa Juana Matilde Vargas Espinoza Esther Flores 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 González Libia Ocañas Moya Adriana Velázquez Hipólito Verónica Trujillo Moncada María Amada Castillo Ramírez Dora Evia Hernández Ramírez Norma Leticia Moreno Ramírez María de los Ángeles Vázquez María de Lourdes Mendoza Amparo Cruz Ávila Estefanía González Aguilar María Epitancia Castillo Sofía Esteca Gávila Hernández Minerma Luis Ros Sandra Noemí Gustos García María Guadalupe Rodríguez Saenz Gracias Antonio Henry López Mónica de Candrina Ramírez Marado Noel Pavel González Daniel Cancún Suspiria Eriomar Mendoza García Luis Eduardo Silvio González Lidia Ramón Máñez Mónica de Andrés Paz Luz Avivadín Mendoza Jesús Mario Adrián Rodríguez Luz Ángel León Rodríguez Adriana Eugenia Moré Espinosa Edwin Murillo Sierra Tala Castillo Rueda Víctor Castro San Miguel Carlos Simuel Cuevas de México Gisela García González Gino Alberto Campos Ávila Rui Rivera Luz Ángel Brenda Llanariz Solís Jorge E. González Dalia Martínez Abil Espera López Jesús y Jalín Moreno Ustedes José Manuel Vázquez Provecamos Alejandro Moreno Vázquez Robert Botano Esquilé Rodríguez José Alberto Martínez Fabrila Juan Martínez Pará y Moisés Ana Belén Sánchez Mallorca Diego Antón Maldonado Luis Enrique Castaneda Ana Belén Sánchez Mallorca Dale Bosque Dalí Laboral Estado José Salvazquez Valena Efraín Valena Fernández Rembrandt Alejandro Catalán Campos Lenín Eduardo Sánchez El vecino Briano Donizón Cristian Fernando Castaneda Sánchez Francisco Albavera Maireyn Yairón Jairón Javier Ámba Nardín Morita Suárez Rivera Brenda Mireya Sénz Cecilia Bocasso Már Huaweiörén Zenfia Romeros Carlos Núñez Lilian Pantar Cesar Niño Rimes Darcy Rosado Omar Vázquez Javier Morales Luis Fernando Lameo Marisol Marisol Garza Roy Rivera Hidalgo Daniel Garza Flores Oscar Garza Flores Artías Aguilar Juárez Pedro Huerta Flores Cero Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nueva José Julín Mía Martínez David Rivar El Hijo Hidalgo Luis Carlos Garza Flores Juan Carlos Hernández El Hacín Flores Fernández Cristian Carlin Flores Huerta Martín Flores Alvaro Beltrán Hermano Alej Carlos González Inmitus José Ángel Primera Silva San Beth José Antonio Juan Luis Cabrera García El Cabo Catanera Pueblas, Melchor Flores Aylandes, Andrés Padre Sánchez, Carlos Alberto Fernández de Cabo, Miguel Ángel Ricardo Rodríguez Romero, César Guadalupe Carmona Alvarado, Verónica Ayamé Garza Javier, Irwin Javier Mendoza de Alejandro, Fernando Lucio Capilés, Saúl Mérida Montoya, Isaías Cruz Montoya, César Arturo Salazar Paso, Manuel Pérez Ortega, Vanessa Hernández Hernández, Erika Ivette López López, Leonardo Martínez Reyes, Ana María de Contrero Contreras, Mónica Sánchez Lugo, Hilda Orlaz, Catalina Mendoza Pérez, Federico Reyes Cruz, Isaias Jiménez Islas, Isaias Jiménez Islas, Isaias Paola Estallante Isaias, José Luis Bautista Linares, María Teresa Eixer Moreno Enzo de Ría, Jorge Luis Gris, José Luis Gris, Fernando Reyes Félix, Mario Sánchez Lugo, Francisco Serrano Párez, José Luis Bernal Martínez, Juan Olofe Campo, Teresa Estrada Rodríguez, Pérez Ar миavesill, Jacob Margarita Elbiades, evangelio Llofe, Téndilo Ablarda García, Evaristo Terror De Familia, Cándido Castillo Adrioso, Lázaro Terror De Familia, Javier Caitán Sandiliar, Cesario Mollegas Tavares Rito Isasaga García Servando Pino Río Antonio Urioste Santiago Miguel Seracín Peralma Mauro García Telles Fidel Serrano Garrientes Antonio Flores Lebrano Aurelio Díaz Quiero Sotero Patricio Ocampo Gloria Guerrero Gómez Pedro de Jesús Oloce Carmelo Juárez Vieira Carmelo Valhuela Francisco Rodríguez Getulio Rebillero Ocampo Carmelo Mata Felipe Castillo Martíano Ginales Martínez David Leroyedo Martínez Araceli Vamos Batalave Leonardo Jiménez Santana José García Cuenceslau Dios Giles Martínez Germán Arba Germán Muñez Cristina Romero Flores Pastor Romero Flores Pastor Romero Flores Plácido Hernández Martínez Marco Antonio López de Jesús Plácido Hernández Aléjito Gilberto Arba Germán Ruiz Gilberto Arrojo López Joel Orlando Miguel Arana Edmundo Hernández Roel Armando Rosas Juan Chávez Olof Valentín Fernández Amor Cristina Romero Flores Jorge Reyes García Jorge Reyes García Cirilo Rondal Ángel Gregorio Alfonso Alvarado López Gregorio Alfonso Alvarado López Rosario Rivera Pérez Héctor Amaritas Martínez Puedo Jorgen 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 Gonzalo Chávez Sofía Martínez Odeo Masturino Millado Martínez Isaias Castro Velázquez Rafael Chávez Solón Adenave Adenave Guzmán Cruz Solón Adenave Guzmán Cruz José Luis Cruz Claudio Martínez Barrientos Abelardo Morales Chervazo Agustín Sosa Belén Gregorio Naranjo Vázquez Gabriel Nario López Pascual Nario López Macario Acosta Serafín Juventino Ruiz Lepiades García Ignacio Zamora Román Alberto Serafín Alberto Serafín Ubaldo Ochoa López Adalto Jolera Fernández Alberto Galeana Dolores 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 Galera Dores Eugenio Gómez Serafín Pacino Jesús Vázquez Estudio Vicente Virginia Ortiz Nava Peorio Perdón Bernal Ausencia Medio Díaz Eladio Flores Cedatín José Jesús Flores Cedatín Rosalía Gonzalo Castellón Pablo Castro José Jerónimo Barra Barriere Francisco Castro Castaneda Asensio Sion Juárez Juárez Juper Juárez Juárez Marcelo Juárez Juárez Cresencio Solero Lula Alberto Dorando Eugenio Resen Fernández Fugencio Resen Fernández Aristeo Resen Fernández Alfonso de los Santos Dorantes Alberto Álvarez Azanza Bernardo Resen Luis Solerón Félix Romero Loesa José Sallet Nevarez Constantino Pabriel García Manuel Alapiz Eduardo Juárez Adolfo Corral Cota Francisco Arreo Alcanza A Escuro Domingo Calixto Cortés Raúl Camacho Valverio Guillermo de la Rosa Fuentes Francisco Diego Flores Juan Germán Flores Tabasco Salvador Juárez Martínez Francisco Javier Martínez Pérez Juan Villos de Abajal Reyes Jacinto Julio Perdón Jacinto de Jesús Vázquez Matías Martínez 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 Julio Perdón José Reyes Mayoral Cabo Cabo Cabos Alemán Carlos Luis Francisco García Castro Santos García Adelario Campos Ramírez Francisco Javier Santa María Ceballa Rafael Ramírez Duarte Piedra Ibarra Jesús Jesús Piedra Ibarra Sara Mendoza Sosa Analuz Mendoza Sosa Violeta Declapada Hila Escobedo Ocaño Carmen Vargas Pérez Alicia Gerviros Mimini Teresa Torres Ramírez de Mena Abel Estrada Camarín Abel Navarrete Jiménez Abelardo Moreno Cervazo Abelardo Morales Cervazo Acacio Gómez Abelardo Gómez Gómez Pacheco Adolfo Olea Hernández Cervazo 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 La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia de la Iglesia